Música Quiero pedir virtud, se que te falle Esta fuera mi intención, estaba confundido Y en este mundo estaba perdido Te abandoné y ahora estoy arrepentido No, 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 no Entiendo que estás dolida y no quieres saber nada de mí No sé cómo pude fallarte, si contigo estaba feliz Volvamos a empezar a amarnos otra vez Volvamos a sentir lo mismo como ayer No quiero perderte No quiero perderte Por favor perdóname En ti está la felicidad, la ternura para volver a empezar Dejar el tiempo atrás, volver a continuar No, no, como fui malo contigo Derromper lo que habíamos construido Solo por una ilusión que no vale la pena Volvamos a intentar amarnos otra vez Volvamos a sentir lo mismo como ayer No quiero perderte, mujer No quiero perderte, por favor perdóname Perdóname, oh no Dame una oportunidad para poderte demostrar Y no volverte a fallar Perdóname, oh no Que nada es igual, ya no confías en mi Yo te comprendo, oh baby Volvamos a intentar amarnos otra vez Volvamos a sentir lo mismo como ayer No quiero perderte, mujer No quiero perderte, por favor perdóname Uh, 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 uh El DJ Daniel acá en la casa Sales urbana Soy Ba asangyuzzi De la mano de Dios Easy Record Papa No quiero perderte, por favor perdóname Gracias por ver el video